La ley es un ejemplo de cómo concertar en políticas públicas con el sector privado y el sector público. La República Dominicana cuenta con un déficit habitacional. Si oirán muchas repeticiones de aquí en adelante, es porque el discurso del superintendente de la inspección abarcó bastante diferentes temas y por eso podría haber repeticiones. La República Dominicana cuenta con un déficit habitacional de aproximadamente 1.100.000 viviendas. Este déficit está presente en todo el territorio nacional y está estrechamente ligado con el porcentaje de hogares pobres, sobre todo en la región sur. Un 40% del déficit habitacional se debe a viviendas nuevas que deben ser construidas y el 60% deben ser mejoradas. El costo estimado para resolver este grave problema es de más de 300.000 millones de pesos. Dada la magnitud de recursos, se requiere de la participación conjunta del sector público y privado. Con el objetivo de eliminar el déficit habitacional, se diseñó y se prorrogó esta ley de mercado hipotecario y fideicólicos. Esta ley creó mecanismos que incentivan el desarrollo de proyectos habitacionales, principalmente aquellos de bajo costo, mediante facilitar el desfinanciamiento y la construcción. La ley ofrece una cantidad de instrumentos financieros y el más importante, que crea el fideicomiso para facilitar la separación y administración de patrimonios. Los instrumentos financieros, los instrumentos financieros, etc., las letras, los bonos, etc., que ya son mencionados. Y algo muy importante, que hace operativo los fondos de inversión, establece los criterios para la titularización, que no es más que el agrupamiento de activos financieros para ser transformados en título o valores, lo que dará mayor liquidez al sistema financiero al convertir activos y líquidos en activos líquidos y, nuevamente, promover o financiar nuevas viviendas. Acredita los proyectos de vivienda de bajo costo y las cuentas de ahorro programadas para la adquisición de vivienda. La ley conjuga los fundamentos necesarios para desarrollar de forma integral y sólida un mercado hipotecario sano y contribuir a la solución del déficit habitacional. Los beneficios económicos, financieros y sociales que va a generar la ley del mercado hipotecario y fideicomiso la harán una de las más trascendentales de la historia económica reciente en la República Dominicana. Los mecanismos introducidos por esta ley abarcan todos los agentes que participan en el mercado hipotecario. Desde los hogares que aspiran a adquirir una vivienda, los constructores que necesitan financiar sus obras, las entidades de intermediación financieras que captan los recursos de los hogares y financian al sector construcción y a las instituciones públicas que intervienen en estos sectores, que regulan estos sectores. La ley también integra a las instituciones reguladoras y convisoras de forma coordinada para poder realizar un mejor trabajo en base a reglas claras. Actualmente, la República Dominicana presenta un ahorro producto interno de apenas 8% del producto interno de la región, inferior al promedio de la región y con tendencia de crecimiento. Al mismo tiempo, los préstamos para la adquisición de viviendas tradicionalmente han sido destinados a las familias de clase media y alta, ya que son las que gozan de historial crediticio y capacidad de pago. Los emendos de menor ingreso de nuestra población no tienen capacidad de ahorro y se endeudan en mercados informales a tasas muy altas y a plazos cortos, dificultándose el acceder a una vivienda y a tener una vida más linda. A través de la cuenta de ahorros programadas para la adquisición de viviendas creada por esta ley, las familias podrán ahorrar para su vivienda con una perspectiva de largo plazo y que tengan las facilidades para alquilar. Además, el gobierno incentivará este ahorro a través de bonos de tierra y con excepciones fiscales. En la actualidad, solo unas 70.000 familias acceden al crédito hipotecario en la República Dominicana. Como verán, esta ley ampliará el acceso, o posibilitará el acceso al mercado hipotecario a 500.000 familias, democratizando así la posibilidad de la adquisición de viviendas. Por el otro lado, la ley permitirá desarrollar el mercado hipotecario dominicano y el de la construcción, que es un catalizador del crecimiento económico por el eslabonamiento que tiene por la economía nacional. Esta ley movilizará los sectores que componen el 43% del producto interno justo y el 46% del empleo en la economía dominicana, generando una redinamización de éxito. El financiamiento tradicional está limitado por los plazos en la República Dominicana. La ley de fideicomiso expande la canalización de los recursos sin general descalce de plazos. Por ende, la construcción de viviendas de bajo costo contará con una fuente de financiamiento sostenida, permitiendo mayores plazos y menores tasas a los compradores de vivienda. Estas condiciones aumentarán la demanda de viviendas y estimularán el sector de la construcción. Desde ya, existe la capacidad para la construcción de 15.000 viviendas en la actualidad y en los próximos 10 años se construirán un total de 40 centros, como un aporte a las 400.000 viviendas que se proyectan, que serían construidas por esta ley. Además, se profundizará el mercado de capitales dominicanos, permitiendo una mayor relación entre el ahorro y el financiamiento de largo plazo. Eso es uno de los problemas que existen en la República Dominicana. Con esto se crean nuevas alternativas de inversión para los inversionistas institucionales. Para el año que viene, se estima que aproximadamente el 1% del producto se invertirá solamente mediante la figura del fideicomiso. Para el 2016, esta cifra puede alcanzar un 10% del producto interno bruto, es decir, la inversión a través de fideicomiso. Podemos asegurar que las figuras financieras que se introdujeron en esta ley pueden llegar a representar más del 10% del producto interno bruto en los próximos años, significando esto un importante crecimiento para el sistema financiero dominicano. Entre los beneficios para el sector financiero y los inversionistas institucionales, se puede citar una serie de detalles que están en la ley, que se los dejamos al señor Luis Boninache. Si una parte de los recursos de los fondos de pensiones son invertidos, como decía el superintendente, en los instrumentos que crea esta ley, fortaleceremos el sistema de pensiones y el sistema financiero dominicano, ya que tendremos instituciones más diversificadas. Es el hecho de haber acumulado una enorme masa de dinero, fruto del ahorro obligatorio de los trabajadores, sin que esos recursos hayan podido usarse para el fomento de la actividad económica generadora de empleo y riqueza social para todos. En la superintendencia de pensiones, siempre hemos tenido muy claro el fin primero y último de los fondos de pensiones, que no es otro, sino garantizar un retiro digno y una pensión justa a cada uno de los trabajadores afiliados al sistema dominicano de seguridad social. Sin embargo, siempre hemos proclamado como necesario el que los fondos de pensiones no solo sirvan para su objetivo social de largo plazo, sino también que puedan cumplir un rol importante en la creación de mejores condiciones de vida y empleo para toda la población a lo largo de toda su vida laboral. De ahí que hayamos acuñado nuestra divisa corporativa, seguridad en el futuro y bienestar en el presente. Es bien sabido por todos que el tema de la rentabilidad generada por la inversión de los fondos de pensiones es de vital importancia para la sostenibilidad financiera del sistema, así como para asegurar el cabal cumplimiento de sus objetivos sociales. En realidad, el proceso de diversificación de las inversiones de estos fondos se ha hecho cada vez más eficiente, en contraste con la situación que prevaleció en los primeros años de operación del sistema, donde el 100% de las inversiones tuvo que hacerse en certificados de depósito de corto plazo en el mercado financiero. En la actualidad, el portafolio de inversiones se encuentra colocado en un 48.1% en títulos del Banco Central, un 34.6% en certificados de depósito de las entidades de intermediación financiera, un 10.3% en bonos del Ministerio de Hacienda y un 7% en bonos de empresas financieras y no financieras. La correcta labor de las administradoras de fondos de pensiones ha hecho posible que aún en este escenario de escasa diversificación de opciones se haya podido alcanzar un adecuado nivel de rentabilidad, la cual para los últimos 12 meses se sitúa en un 13.8% en términos nominales y un 10.4% en términos reales. Estos datos demuestran que los fondos de pensiones de los trabajadores siguen siendo el mejor destino del ahorro nacional capitalizado con vocación de largo plazo. No obstante, sigue abierto un espacio importante para la mejora en la eficiencia y diversificación a través del continuo desarrollo de nuestro mercado de valores, sobre todo ahora, con los nuevos tipos de instrumentos contemplados en la Ley 189.11 para el desarrollo del mercado hipotecario y el fideicomiso en la República Dominicana. Es preciso destacar que todo lo que hemos logrado hasta ahora y lo que pudiésemos lograr en el futuro se sustenta en la condición sine qua non de la estabilidad macroeconómica en los términos de mantener niveles de inflación bajos y predecibles, un sistema financiero y de valores sanos, así como unas finanzas públicas y de balanza de pagos intertemporalmente sostenibles. Las proyecciones de crecimiento en los fondos de pensiones los sitúan al año 2020, sobrepasando los 950 mil millones de pesos, cifra esta que podría representar cerca de un 20% del producto interno bruto proyectado a ese horizonte temporal. El gran desafío presente es perfeccionar las bases para que la economía nacional, tanto el sector real como el sector financiero y de valor sean capaces de absorber estos recursos de un modo ordenado y eficiente. Esta sería la manera en que los fondos de pensiones, conjuntamente con otros inversionistas institucionales, como las compañías de seguros, los puestos de bolsa y las entidades de intermediación financiera, se conviertan en la principal fuente de financiamiento y catalizadores del crecimiento económico sostenible, llevando un gran volumen de recursos a largo plazo hacia proyectos de inversión que pudieran ser grandes, medianos o pequeños. Hoy tenemos ya, en tiempo oportuno, esta Ley 189.11 para el desarrollo del mercado hipotecario y el fideicomismo. Su objetivo primario es impulsar el crecimiento y la diversificación del mercado hipotecario a través del mercado de capitales y de valores, con el interés de establecer políticas que faciliten el desarrollo de proyectos habitacionales, principalmente de viviendas de bajo costo, a fin de reducir el déficit habitacional que afecta a la República Dominicana. Esta Ley fortalece instrumentos financieros de oferta pública previamente creados y normados en el mercado de valores. Son los casos de las letras hipotecarias, cuotas de fondos cerrados de inversión, mutuos o abiertos, y valores titularizados originados en el proceso de titularización de créditos hipotecario. También crea nuevos instrumentos financieros de oferta pública como bonos hipotecarios y los valores originados por operaciones de fideicomisos previamente aprobados. Los referidos instrumentos financieros de oferta pública podrán ser adquiridos por los fondos de pensiones, cumpliendo con determinados requisitos que fundamenten un nivel de riesgo tolerable para estos fondos. En ese sentido, la Ley 189.11 asignó a la Comisión Clasificadora de Riesgos y Límites de Inversión establecer mediante resolución las condiciones y parámetros mínimos que deben cumplir estos instrumentos financieros para constituirse en alternativa de inversión para los fondos de pensiones. En interés de informar a toda la sociedad y con el objetivo de fomentar la emisión de estos tipos de instrumentos financieros, la Superintendencia de Pensiones se ha empeñado en promover el acceso de los mercados a los fondos de pensiones y de dar a conocer los procedimientos, requisitos y condiciones que deben cumplir los emisores para constituirse en alternativa de inversión del fondo. Entendemos que el acceso de los fondos de pensiones a estos nuevos y mejorados instrumentos financieros tendrá un impacto favorable en la diversificación y la rentabilidad ajustada por riesgo de las inversiones de los fondos. Estamos hablando de un nuevo escenario de negocios al propiciar el desarrollo de instrumentos de renta variable y de renta fija que por sus condiciones de rentabilidad, plazos y garantías irán de la mano con el perfil de inversión de los fondos de pensiones. Creo que más que entrar a considerar los aspectos que han sido señalados de manera repetitiva, distinguidos amigos, creo que el objetivo primordial de esta ley es establecer un adecuado marco de políticas públicas que impulse el desarrollo de un mercado hipotecario moderno y eficiente. Pero ¿cuál es la trascendencia, la importancia de esta, y en este momento preciso, de este objetivo de crear políticas públicas que impulsen el desarrollo del mercado hipotecario moderno y eficiente? Hay que verlo desde el punto de vista del impacto que tendrá el crecimiento económico. Estamos en presencia de una disposición que va a medir el antes y el después del sector de la conducción y que va a tener un impacto extraordinario en materia de empleo, de distribución del ingreso, sobre todo, y de incremento de la demanda y que va a proveer de viviendas dignas o un hábitat digno, como señaló el ingeniero Barachéca, a un conglomerado social que lamentablemente en nuestro país adolece dónde dormir siquiera las noches donde el árbol pueda, cuál es el árbol que esa noche le va a cobijar o le va a cobrir. Creo que desde el punto de vista del crecimiento estamos en presencia de un instrumento que además de ampliar la facilidad de financiamiento como ha sido ampliamente expuesto a largo plazo, a fase de interés baja y que proveerá un mercado más eficiente, crea las condiciones para que se desarrolle un mercado más expedito en materia de ahorro, que es una de las deficiencias que tiene en este momento la economía dominicana. La economía dominicana pasó de una tasa de ahorro en términos de proporción de producto de un 14% a un 6%. Una economía que la ahorro va en decadencia es una economía que no va a poder por más esfuerzo que haga el sector privado impulsarla hacia nuevos senderos de desarrollo, de crecimiento y de nuevas actividades. Y es por eso que el Estado se ve compelido de la mayoría de las veces a subir esa responsabilidad de tener o que subsidiar en algunos casos o tener que asumir los recursos del Estado para orientarlos a actividades que no son prioritarias y esenciales en un Estado moderno. Por eso pienso que en un momento en que el mundo atraviesa por una de las crisis más profundas Europa ya cae en la recesión absoluta y Estados Unidos comienza a despegar pero muy lentamente el hecho de que nosotros estemos trastochando ya dando los toques finales para iniciar de una vez por todas el desarrollo de este instrumento que es el desarrollo del mercado hipotecario y fiduciario es indicativo de que vamos a garantizar un crecimiento sostenible en el tiempo que es la única forma de enfrentar la pobreza los países que no crecen no enfrentan la pobreza ni mejoran la distribución del ingreso eso es falso y si lo hace crecimiento con estabilidad entonces son mayores las oportunidades que tienen los sectores económicos y empresariales de tener una visión más clara de lo que el futuro le presenta por eso yo no he querido venir en forma repetitiva a decir lo que cada cosa que hemos pasado dos años discutiendo y que de manera magistral han venido exponiendo cada uno de los incumbentes de las diferentes instituciones yo he venido a decirle a ustedes mis amigos señor presidente que este es el momento de iniciar e impulsar el desarrollo de este mercado tan importante para garantizar por el efecto multiplicador que tiene la construcción el empleo la distribución del ingreso la demanda y también ser a través de la demanda un requeriente de producción interna que impulsará otros sectores económicos por eso creo que como decía Luis Molina no es este es el momento más oportuno más decisivo en que nosotros debemos dar un paso al frente y asignar y poner en vigencia todo este proyecto que brindará tranquilidad trabajo y paz social y de a todos los lector general de las elecciones representan una importante acumulación de ahorros El Estado Dominicano dirigido por el ciudadano presidente constitucional de la República, licenciado Danilo Medina. Que hasta un 20% de los fondos de pensiones pueda ser la productividad en el trabajo. En la actualidad, solo unas 70 a 500 mil familias, democratizando así el 43% del PIB. Y el 46% del empleo de la economía dominicana. Además, se profundizará el mercado de capitales dominicanos. En el Consejo Nacional de la Seguridad Social, honor a través de la cual los fondos de pensiones podrán ser invertidos en vivienda e infraestructura. Señoras y señores, permítanme iniciar ya un plazo mayor lo que les permitirá adquirir sus viviendas y tiempo de juntar viendas. El Consejo Nacional de la Seguridad Social, honor a través de la Comisión de la Seguridad Social, honor a través de la Comisión de la Seguridad Social. El Consejo Nacional de la Seguridad Social, honor a través de la Comisión de la Seguridad Social, honor a través de la Comisión de la Seguridad Social. Gracias por ver el video.